Todo va a estar bien. ¿Basta mucho? Ya casi, ya casi. Hola. Buenas tardes. La doctora ya no tarda, ¿eh? Mientras tanto, necesito que lea estos papeles y ponga los datos de su hija y de usted. Y después firme el aviso de privacidad. Tome. ¿Qué es eso, papá? ¿Tiene que ver con el examen médico que le harán a mi hija? Ah, no precisamente. Es un documento sobre la protección de sus datos. Permítame. Voy a comunicarlo con alguien que le puede explicar mejor. Listo. Ellos son María del Carmen Nava, Julio Bonilla y Aristides Guerrero. ¡Ah! María del Carmen, Julio, Aristides. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Tienen alguna consulta para nosotros? Estoy con unos pacientes que quieren saber qué es y para qué sirve el aviso de privacidad. Claro que sí. El aviso de privacidad es un documento que deben realizar instituciones públicas y privadas, como por ejemplo, el hospital en el que se encuentran en este momento. En este documento se indica de manera clara cómo van a utilizar los datos personales que van a dar. Así es. Con esta información, ustedes tienen la posibilidad de acceder, rectificar o ponerse o cancelar el uso de los datos que van a proporcionar. Y de esta forma, sus datos se encontrarán protegidos. ¡Ah! Así sabemos para qué pueden utilizar nuestro nombre, dirección y las enfermedades que tenemos o para qué venimos al doctor. ¡Ajá! Recuerden que los institutos de transparencia se encargan de cuidar que se usen correctamente nuestros datos personales. ¡Ay! Muchas gracias, Julio, María del Carmen y Aristides. Ahora yo también podré explicar por qué es importante conocer nuestro aviso de privacidad. ¡Nos vemos pronto! Y gracias por atender la llamada. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Muy bien! Entonces leeré estos papeles. ¡Ay! Muchas gracias. Le avisaré a la doctora que ya casi estamos listos. Muy bien. ¿Te ayudo, papá? ¡Claro que sí! Pásame esa pluma de ayer. ¡Chao!